Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, aquí te traigo el caso completo de el popi, Aaron el popi, el cual ustedes vieron que estaba vinculado, se había sido acusado de que se había como sustrajido una cartera de una persona. Él había dementido de que estaba preso y había dementido todo eso, pero aquí te vengo yo a mostrar el video de él con la cartera y lo que dice el vocero de la policía de que si el pana estuvo preso por ese robo. En este video te traigo yo todo detallado. Señores, vamos al mambo. Miren, la sociedad, la sociedad de hoy en día, señores, es algo preocupante porque ahora mismo estamos en una etapa donde cuando aparece un joven que lee y tiene pues dotes de inteligencia, ya todo el mundo lo lo venera porque es algo que en este tiempo se ha perdido hace 20, 30, 40 años atrás. Eso era algo normal ver los niños que eran inteligentes. Hoy en día no. Y cuando pasa eso, pues simplemente se viralizan. Fue el caso de este joven Aaron, el popi, el cual pues se ha viralizado porque el chamaquito tiene conocimiento que otros no tienen porque el chamaquito ha tirado a su corta edad mucha página para los lados. Se ha preparado bien. Sí, chévere, pero todo el mundo entiende que este tipo de personas son gente seria. Y señores, el estatus o la inteligencia no no te garantiza de que una persona sea seria. Pues vemos, señores, que hace algunos días, hace algunos días antes de que se vaya el año, comenzó a circular una noticia en las redes sociales donde este joven estaba siendo vinculado a un robo de un bolso Luis Butón en la ciudad de Santiago. Y se decía de que el pana, pues estaba preso por este robo. Pues vemos, señores, de que luego de que se hizo la noticia, el pana, pues hizo público de que supuestamente esto era falso y desmintió eso. Él dijo, Arnold, Arnold niega, Arnold o Arnold, no sé bien cómo se pronuncia, niega haber sido detenido en Santiago, asegura es un chisme y no sabe quién lo inventó. El comunicador Anro Rivas, conocido como el popi y que actualmente pertenece al edificio rojo, dice desconocer la información que se ha compartido en las redes sociales, donde se le vincula con un robo de una cartera y una cámara en una discoteca en la ciudad de Santiago. El popi dijo, eso es mentira, eso es un chisme que no sé quién lo inventó. Yo tengo pruebas de que me la pasé en la capital. Yo no he sido detenido en ningún momento. Estuve en Santiago anoche. Aseguró el popi a una llamada al medio de Diario Libre. O sea, él denegó todo eso y dijo de que supuestamente lo estaban vinculando. Pues miren ahora lo que dice el vocero de la policía, donde pues confirmó de que el pana si estaba preso, dice el vocero de la dirección de Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago. Capitán Fernández Pérez Valerio aclaró que el influencer, el popi, fue detenido el fin de semana pasado por supuestamente su trago de una cartera a Luis Botón en una discoteca de esa provincia. Vamos a poner las declaraciones de la policía. Miren ahí. Vamos a entrar de la Policía Nacional con respecto a su pregunta sobre el apresamiento de un joven, incluyendo en redes sociales. Se trata del nombrado Agis Manuel Rivas. Esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional, al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago. Este hecho ocurre el día 23, sábado 23, sobre una discusión en torno a la supuesta sustracción de un bolso o un monedero Luis Botón en esta ciudad de Santiago. La dirección civil central de la Policía Nacional con respecto a su pregunta sobre el apresamiento de un joven, incluyendo en redes sociales. Ok, luego de eso, luego de que circularan las declaraciones de la policía, el popi agarró y publicó un acta de conciliación con el Ministerio Público. Un acta de conciliación donde dice, dado que las dos primeras partes se encontraban compartiendo en la discoteca Ciguapa, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte Santiago, donde el popi encontró una cartera de marca Vivi color negro, la cual contenía en su interior un monedero marca Luis Botón color crema con rosado. Dicho monedero tiene un valor aproximado de 37 de 373 dólares. La referida cartera fue devuelta minutos después por el denunciado y una seguridad. Entonces vemos aquí donde dice, Anro Rivas publicó este documento de conciliación, pero borró que depositó 20 mil 300 pesos a una cuenta porque la joven se percató que le faltaba en su cartera el porta tarjeta. O sea, el pana sí hizo el bobo y hubo una reconciliación y tuvo que poner dinero. Pero miren el video donde el popi está muy contento. Miren ahí donde él está muy contento con el bolso. Mirenlo ahí, el bolso rosado donde estaba el dinero. Mirenlo ahí, que hasta se grabó. O sea, en poca palabra sí fue verdad de que el popi hizo esta vuelta. No fue inventado. Habría que ver en qué estado lo hizo porque se ve que él estaba tomando. Y ustedes saben que cuando personas así como que casi no toman, cuando tienen la oportunidad de lo hacen, pues se desacatan. Y hace cosas que tal vez pues se arrepientan más adelante. Entiendo de que el huevo que él puso fue cuando él desmintió de que eso era falso, porque él debió en vez de mentir que era falso, debió de una explicación de que fue un malentendido, de que cualquier vaina se pasan de trago. Una cotorra decía algo, pero no decir que eso era mentira, de que lo están vinculando, de que le quieren hacer daño. Porque ahora el pana ha quedado mal parado. Ha quedado mal parado y ya delante de los ojos del pueblo el pana va a quedar como un mentiroso y como un ladrón. Lamentablemente que esperemos que él de su versión en el transcurso del próximo día. Él de una versión ya cuando la vaina explotó, que andan un live por ahí en las redes sociales, que él lo dio con el vocero del alfa, que es su jefe. Donde estuvo hablando sobre ese caso, pero él lo desmintió totalmente. Así que lo mejor que puede hacer el Nele sería hablar con su público, pedir disculpas, pedir perdón y no sé, decide que se sintió asustado, no quiso empañar su vaina. Algo, hacer algo, porque en lo que la echaba y viene todo es real y él simplemente trató de ocultarlo. Ya dicho esto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.